Hola a todos y bienvenidos a quiero ser médico en el vídeo de hoy te voy a hablar de las donaciones de sangre cada año el 14 de junio se celebra el día mundial del donante de sangre la sangre es un tejido conectivo líquido que circula a través de los vasos sanguíneos el 55% se compone de plasma que contiene proteínas lípidos glúcidos vitaminas el restante 45% está compuesto por células sanguíneas como glóbulos rojos blancos y plaquetas quién puede necesitar sangre pues mujeres con complicaciones obstétricas como embarazos ectóticos y hemorragias antes durante o después del parto niños con anemia grave personas con traumatismos graves pacientes que se someten a intervenciones quirúrgicas y también pacientes que necesitan transfusiones periódicas como los afectados por la talasemia o la drepanocitosis una cosa muy importante en cuanto a las transfusiones sanguíneas es el grupo sanguíneo la compatibilidad queda reflejada en esta tabla cuáles son las condiciones para donar ser mayor de edad tener menos de 65 años pesar más de 50 kilos tener valores correctos de tensión arterial pulso normal y regular valores de hemoglobina mayores de 13,5 gramos litro en hombres y 12,5 gramos litro en mujeres estado de salud general bueno y que haya pasado al menos dos meses desde la última donación que personas no pueden donar las embarazadas menores de edad o mayores de 65 años personas con peso inferior a 50 kilos personas con desequilibrios en la frecuencia cardíaca tensión arterial o niveles de hemoglobina personas que hayan tenido o tengan enfermedades infectocontagiosas como la hepatitis b o c sífilis vh o que tengan problemas de coagulación cáncer diabéticos insulino dependientes personas con medicación crónica personas que hayan sido operadas en los últimos tres meses personas que se hayan hecho un tatuaje o piercing hace menos de un año personas adictas a cualquier tipo de fármaco o que hayan adoptado conductas de riesgo como el intercambio de jeringuillas tampoco pueden donar las personas que hayan tenido fiebre hasta que pasen 15 días desde su resolución o personas que hayan viajado a países tropicales recientemente y recuerda cada donación puede salvar tres vidas con esto finaliza el vídeo de hoy si te ha gustado suscríbete y no olvides pasarte por nuestro blog donde trabajamos diariamente para traerte la mejor información tu visita nos hace felices un saludo y ¡Gracias!